No es la excepción a esta tendencia mundial, tenemos más factores de riesgo, por el solo hecho de ser mexicano ya tenemos el factor de riesgo de ser propensos a diabetes y agregándole a esto sobrepeso, obesidad, los estilos de vida poco saludables a los que estamos expuestos, el ambiente es altamente obesigénico, esto condiciona que estemos viviendo este problema de salud pública que nos está afectando a todos. Sí, sabemos que está entre las primeras causas de muerte la diabetes y la cuestión aquí, por eso también traemos estos temas en repetidas ocasiones aquí a Radio Mujer, es que son enfermedades que se pueden, uno, ya sea prevenir o si no tratar y vivir con calidad dentro de la enfermedad si son controlables, ¿no? Sí, así son totalmente prevenibles con modificación, simplemente el hecho de modificación a estilo de vida, una alimentación sana, la alimentación de un paciente diabético no es una alimentación diferente o especial, es simplemente la alimentación que debe de ser o como deberíamos de estarnos alimentando. Todos, es una alimentación normal. A veces cuando hay una persona enferma de diabetes en casa y que se modifica la dieta de esa persona, bueno, toda la familia lo agradece porque entra en un estilo de vida saludable todos, ¿no? ¿Con diabetes o sin diabetes? Sí, así es y ahí entra otra parte que es la actividad física, queremos, caminamos poco, ya no subimos las escaleras, queremos agarrar el elevador y queremos agarrar el camión para unas cuantas cuadras, entonces esto nos ha hecho una vida muy sedentaria, estar mucho tiempo enfrente del monitor, enfrente de la televisión, no llevar un estilo de vida, un movimiento y todo eso, pues estamos ingenieros más calorías de las que realmente estamos gastando, esto nos produce la obesidad que es así como el combustible que desencadena todo esto y posteriormente pues hay este punto de ruptura que es la diabetes. ¿Hay alguna, digo, sé que se están presentando por lo mismo que tenemos niños obesos hoy en día, se están presentando también ya en la diabetes muy temprana edad, pero ¿hay algún promedio de edad donde la diabetes aparezca más hoy en día en las personas? Bueno, ahorita están en 60 años los adultos mayores, a los 60 años, antes se tomaban pacientes con diabetes de 45 en adelante, es cuando se hacía el tamizaje, actualmente se ha disminuido hacia los 20 años. Se piden que desde los 20 años ya se hagan las pruebas. Desde los 20 años ya se hagan las pruebas. Y la tendencia va desde niños, ya estamos encontrando pacientes con diabetes tipo 2 en niños adolescentes, desde que antes esto no se veía muy frecuentemente, entonces ya muy probablemente el punto de corte ya lo vayamos a disminuir. ¿Para iniciar más temprano las pruebas de diabetes? Sí, en un diagnóstico oportuno nos lleva a llevar un tratamiento oportuno y a consecuencia pues un mejor tratamiento. Voy a quedarme aquí, vamos a ir a la pausa comercial, estamos hablando hoy de la diabetes, a propósito que es el mes de esta enfermedad. Dos de la tarde con 20 minutos, estamos de regreso aquí en Magazine y bueno, hablando hoy de lo que es la diabetes, cómo entenderla como una enfermedad que se puede prevenir, se puede diagnosticar, obviamente se diagnostica pues cómo podemos tratarla y dentro de la enfermedad también cómo cuidar, cuidarnos, hacernos responsables de que somos pacientes con diabetes, pero cómo obtener dentro de esta enfermedad una calidad de vida, que sí se puede, sí se puede si lo agarramos con responsabilidad. De eso estamos hablando el día de hoy, pero antes voy a hacer un paréntesis en el tema de hoy para rápidamente pues hacerles una invitación también, otra de las enfermedades también que hoy en día también se presentan en la población mexicana, son las enfermedades reumatoides. Precisamente el próximo sábado, tengo entendido, es el Día Estatal y Nacional del Paciente Reumático y la doctora Verónica González, quien es médica reumatóloga y además presidenta del Colegio Jalisciense de Reumatología, está con nosotros para compartirnos algunas actividades que se van a dar en torno a este día. ¿Cómo está doctora Verónica? Muy bien, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos, si estoy bien en la fecha, ¿es el sábado? Sí, ya es este sábado, 8 de noviembre, a las 9 de la mañana, en la Asociación Médica de Jalisco. Esto es por Sierra Nevada, 910. ¿Y si se conmemora este día del paciente reumático? Sí, el día 7 es el día oficial. Ah, mañana, viernes. Sí, entonces, pero por ser el sábado, el sábado más próximo, en esta ocasión se celebra este 8 de noviembre, es el sábado ya. ¿Qué porcentajes o qué estadísticas se manejan en torno a estas enfermedades reumatoides en nuestra población mexicana, doctora? Pues, como usted sabe, hay enfermedades muy frecuentes, como es la Ostrachesis, que es una enfermedad degenerativa, y hay enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, que mundialmente, pues, se llega a presentar en el 1%, y se ha hecho estudios aquí en México, y ese porcentaje es mayor, y llega a ser casi hasta el 2%, o sea, 1.6. Entonces, hay muchísimas enfermedades reumáticas, pero las más frecuentes son prácticamente estas. Y, obviamente, bueno, cuando las padecen la persona, llegan incluso a, si no son bien tratadas, a ser incapacitantes, ¿verdad? Así es. Hay algunas que causan muchas deformidades, y que, claro, que pueden dejar a una persona sin poder realizar sus actividades diarias. ¿Qué van a realizar el próximo sábado? ¿Qué van a tener y la invitación que pueda hacer al público, doctora? Sí, pues, es entrada libre, pueden acudir todos los pacientes con enfermedades reumáticas, así como sus familiares, y entonces, vamos a empezar con, son varias preguntas, las preguntas que normalmente nos hacen todos los pacientes que tienen enfermedades reumáticas. A las 9 de la mañana va a empezar el doctor, un reumatólogo, para hablarles sobre la predisposición genética, saber en qué enfermedad se heredan, y luego sigue otra charla, que es de tabaquismo. Esto es sumamente importante en las enfermedades reumáticas, ya que en pacientes que tienen predisposición genética, el hecho de fumar puede disparar esta herencia y empezar con artritis reumatoide, y también va a haber una charla sobre enfermedad periodontal. Creemos que los dientes, pues, nada tienen que ver con artritis reumatoide, pero sí, o sea, es otro disparador de la enfermedad. Va a existir una charla con una dermatóloga que nos va a ayudar para saber en qué pacientes, por ejemplo, en lupus, que no se deben exponer al sol porque es un disparador, y también que el sol es importante para que no existan patologías como la osteoporosis. Un oftalmólogo les va a orientar a los pacientes para que vean el cuidado de los ojos, ya que hay varias enfermedades reumatológicas que inician con síntomas en los ojos, como es el síndrome de Chobrin, que presenta la sequedad en los ojos. También otra pregunta muy frecuente es sobre las vacunas que se deben de poner. Muchos de nuestros pacientes no saben qué vacunas se deben de estar aplicando de acuerdo a su enfermedad y de acuerdo a los medicamentos que utilizan. Doctora, esta serie de conferencias, ¿dónde van a ser para que me pueda pasar el dato antes de que se nos acabe el tiempo? Ok, es el Casino del Médico, también conocida como la Asociación Médica de Jalisco. Esto es por Sierra Nevada, 910, en la Colonia Independencia. Es a un lado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. También ahí se encuentra, en la misma manzana, en el Hospital Friar Nuevo. Esto va a empezar a qué horas? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana y lo más importante es que la gente puede acudir porque la entrada es gratuita, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ahí está la invitación. Así lo dejamos, doctora Verónica, para que las personas puedan aprovechar esta información muy útil con especialistas que se va a dar en torno a las preguntas más frecuentes en cuestiones de pacientes reumáticos. Así es, doctora. Le agradezco mucho, doctora Verónica. ¿Algún teléfono que nos quiera dejar por cualquier duda que tengan las personas? Claro que sí, 3313-28-15-03. 3613? 3313-28-15-03. Bueno, doctora Verónica González, médica reumatóloga, muchas gracias. De nada. Gracias. Muy bien. Regresamos al tema de esta tarde aquí en Magazine hablando de diabetes, ya que nos da un panorama al doctor Tizoc Béjar sobre lo que es esta enfermedad que, bueno, sabemos que está entre las que más se padecen y de los que los consultores están atendiendo en la parte del sector público y también privado, ¿verdad? Pero hablando de la cuestión de salud pública, es uno de los temas que tienen ahí problemas presentes, ¿no? En la población. Empecemos desde el principio. Una persona que, claro, escuchamos por donde quiera, sí, cuídate de la diabetes, este, ahorita, bueno, todo mundo a lo mejor puede decir, tengo obesidad o sobrepeso y estoy propensa a padecer diabetes. Pero, ¿cómo nosotros podemos empezar a cuidarnos en torno a esto, sobre todo en la cuestión de decir, cada cuánto tengo que hacerme algún examen a lo mejor de glucosa, de medición de glucosa para saber si ando bien o cómo ando? Una vez al año, es lo recomendable, una vez cada seis meses, a los que tienen algún factor de riesgo como familiares con diabetes o un familiar de primer grado, la actividad física, seguir el plato del buen comer, estar consciente de lo que estamos ingiriendo porque somos lo que comemos, entonces, estar consciente de lo que estamos ingiriendo, estarnos checando rutinalmente la presión arterial, el peso, la cintura, la actividad física. ¿La prueba, doctor, qué se hace para medir la glucosa, cómo se llama, así tal cual? Sí, es una glucosa capilar o una periférica. Ese es el famoso piquetito que nos da en el dedo. En el dedo es muy, muy confiable, altamente confiable, inclusive, bueno, se puede realizar la curva de tolerancia a la glucosa que es poner, es un examen más específico para ver, cuando tenemos dudas en una zona gris de si es o no es diabético, es la curva de tolerancia, pero el más confiable, más usado es la glucosa capilar. ¿Qué es cuando nos encontramos a veces campañas o, bueno, que nos vamos a tomar la prueba en el laboratorio, nos dan un piquetito en el dedo, en la yema del dedo y nos piden que vayamos en ayunas? Sí, así es, efectivamente son seis horas de ayuna, los niveles de glucosa deben estar en ayunas debajo de 100 miligramos sobre decilitros, de 100 a 115 se podría decir que es un paciente con sospecha, intolerante a los carbohidratos o con sospecha de diabetes o prediabetes. Si salgo abajo de 100, quiere decir que estoy bien. Estoy, está bien. Si salgo entre 100 a 100, ¿qué me dijo? 115. 15, ya es como motivo de sospechar algo o de que estoy aquí como que me quedo. De sospechar, de sospechar y de cuidarse. Ajá. Y ya de 115, en dos ocasiones, entonces ya se podría hablar de diabetes. Ajá. Cuando, cuando hay sospecha decía, hay que hacer una, una prueba de, ¿de qué? Curva de tolerancia. De tolerancia a la glucosa. Ahorita, después de la pausa comercial nos explica, entonces, cómo se hace esto también, De qué trata, porque creo que también tienen, ahí sí miden, pues, cómo reacciona nuestro cuerpo a. A las cargas de glucosa. A las cargas de glucosa de azúcar, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Quiero decirles que San Yao, expertos en nutrición, recupera tu salud y tu figura, se innovan. Ven a conocer su nuevo concepto en asesoría nutricional. Recibe tu valoración con la última tecnología, ya que te dan una lectura de composición corporal, que es porcentaje de grasa, porcentaje de agua, músculo, edad metabólica. Además, tu guía de alimentos por solo 100 pesos la primera consulta. Comunícate a San Yao al 3647 1187 o envía un mensaje de texto o llamada perdida al 3318 3125 14. Te lo repito, 3318 3125 14. Regresamos aquí a los micrófonos de Magazine. Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Tú eres un paciente que padece diabetes o tienes familiares ahí en casa que presenten esta enfermedad, tipo 1 o tipo 2, o la tuviste gestacional. ¿Cómo la has enfrentado? Bueno, es triste saber y digo, a veces uno conoce personas que padecen de diabetes y como que no les cae el 20 al 100 o pareciera como que pues me sigo sintiendo relativamente bien y todo sigue igual y no hace ninguna, prácticamente ninguna modificación en su vida ni en sus hábitos alimenticios o en sus hábitos saludables, hablando también de ejercicio. Lo toman muy a la ligera y es ahí cuando vemos entonces que llegan a perder ya extremidades del cuerpo, a tener enfermedades renales o enfermedades visuales también provocadas por la diabetes porque no toman con responsabilidad la enfermedad. ¿Sí o no, doctor? Claro que sí. O sea, es el problema pues. Muchas personas, muchos pacientes dices, no, me encuentro preocupado porque tengo diabetes, pero bueno, te encuentras preocupado, pero también te debes encontrar ocupado por eso. Estos días del Día Mundial de la Diabetes, este próximo 14 de noviembre, es una campaña de concientización a estos pacientes que, bueno, saben que tienen la enfermedad pero no se ocupan de su enfermedad. Pueden llevar una vida completamente normal con cambios de estilo de vida, no se le pide gran diferencia al paciente. tomar medicamentos, hay pacientes que incluso bajar de peso, acceder a la actividad física y a un estilo de vida, dejan inclusive hasta sus medicamentos por apegarse. Logran dejarlos, ¿verdad? Logran dejar los medicamentos cuando, igual, ciertas restricciones cuando la carga genética no es muy, la carga genética no es muy fuerte y esta diabetes se debe con mayor obesidad, pero sí logran, se apegan al estilo de vida saludable y llegan a controlar muy bien su enfermedad y pueden vivir, bueno, durante toda la vida sin ningún problema. Ah, a comparación con personas que saben que tienen la enfermedad y siguen comiendo grasas, azúcares, no hacen ejercicio, no se limitan de nada y lo peor aún es que a lo mejor hasta no toman sus medicamentos como debe de ser. Desgraciadamente es de las principales causas de amputación, de ceguera, de insuficiencia renal y, bueno, comienzan a ser para la familia un problema porque si es una cabeza de familia o algún padre o todo eso, entonces, depender económicamente y de actividades de la vida cotidiana de los familiares. Para hacer como una breve descripción, para entender mejor, hay diferentes tipos de diabetes, está diabetes tipo 1, ¿esta por qué se caracteriza? Esa se caracteriza por la ausencia total del funcionamiento del páncreas, el páncreas desde un principio no funcionó, es generalmente es en los niños. O sea, nacemos así. Nacemos así y requieren desde una primera instancia, incluso el diagnóstico se hace por una complicación que se llama cetoacidosis diabética o un coma hiperosmola, nacen así con esa deficiencia total del páncreas. La diabetes tipo 2. Perdón, nada más que me detenga aquí con la tipo 1. ¿Cómo puede la persona saber que tiene a lo mejor mi hijo o que pueda tener esta diabetes tipo 1? Bueno, generalmente cuando nacen, se le toman a los niños, se le toman el examen de sangre. Ahí les aparece. Y ahí les pueden dar sospecha de, conforme va pasando la lactancia y todo eso, bueno, llegan a presentar ese problema. No hay manera de saberlo hasta que no presentan alguna complicación, más que estar checando al niño desde los niveles de glucosa. Para, no sabemos, pueden hacer con un pequeño funcionamiento del páncreas, pero bueno, es algunos días, algunas semanas, pero después ya. Y luego baja. Pero requieren insulina desde un principio. Y son personas que son las que se requieren de estarse administrando insulina durante el día. Sí, sí, sí. Es un tratamiento un poquito más estricto. De este, tienen que tener mayor apego a la alimentación y todo eso, pero bueno, sobrellevar una vida. Pero también pueden sobrellevar una vida relativamente buena. Hay muchas celebridades, Jaliber y todos tienen este tipo de diabetes, entonces bueno, de este, los vemos. La tipo 2. La tipo 2 es la crónica. El páncreas viene disfuncionando de una manera más larga, 20, 25 años y de este, llega un punto de equilibrio que ya no llega a funcionar y es cuando ya comienzan a requerir insulina. Los medicamentos generalmente que damos es para optimizar el uso de la glucosa o pedirle al páncreas que secrete más insulina, pero eso es la forma crónica. Esta es la que se está presentando más en la población por sobrepeso y obesidad. Sí. Por malos hábitos. Es la más frecuente en, se dice que más alrededor del 85, 90% de las diabetes es por este tipo, de la tipo 2. Y generalmente mientras no nos hagamos las pruebas, ¿hay alguna otra forma que nos pueda hacer sospechar que podamos traer problemas de diabetes? Sí, sintomatología. Le dicen la enfermedad de las 4P, es poliuria que están, poliuria es estar yendo mucho al baño, hacer pipí, aumento de la frecuencia urinario, polidipsia, les da al momento de estar haciendo la micción y todo eso, pues requieren mayor cantidad de agua, entonces les da sed. Polifagia, que comienzan, les da más hambre o aumenta el número de la frecuencia porque la glucosa no está donde debería estar, dentro de la célula, es energía, entonces bueno, el organismo sugiere y pérdida de peso, comienzan a perder peso, a bajar peso los pacientes. Nos quedamos hace rato que decíamos la intención o la primera prueba sería esta prueba de toma de glucosa en sangre, pero decía, si hay un, si está dentro de la persona entre el parámetro de los 100 a los 115 que marcaba, ahí es momento de sospechar y hacer otras pruebas ya más a fondo, que decía que es esta prueba de curva de tolerancia a la glucosa. ¿De qué trata esta curva? A ver, ¿cómo se hace en laboratorio esto? Esta curva ponemos a funcionar el páncreas de manera forzada, citamos al paciente en ayunas, se le toma un primer examen de glucosa en ayunas, se le da un líquido con azúcar, ya sea 75 o 100 gramos de azúcar, a que lo tome. Azucarado. A la hora se le vuelve a tomar una muestra de sangre, a las 2 horas otra muestra de sangre y a las 3 horas otra muestra de sangre. ¿En este lapso toma 3 veces esta agua azucarada? No, nomás una sola vez. ¿Y están durante estas 3 horas viendo cómo se maneja esta curva de glucosa? La tendencia es de que realice, al momento de ingerir nosotros una carga de glucosa, solicita al páncreas que secrete más insulina y se meta dentro de la célula y bajen los niveles de glucosa. El problema es cuando disfunciona el páncreas, los niveles de glucosa se van a quedar arriba porque no está funcionando de la manera adecuada. No baja. No baja el azúcar, se queda y no hace esa curva que debería de hacer. ¿En una persona normal debería de bajar perfectamente a las 3 horas? Ya no debería de tener… Debería de tener el 100, 90, una persona normal, a las 2, 3 horas ya debería de estar en niveles normales. Y en cambio esa persona se queda en 180, 200, se queda arriba a las 2, 3 horas. Inclusive a la hora que tomó, hace una curva muy pronunciada, hacia 160, 180. Y en esas, cuando se evidencia que tienen este comportamiento, la glucosa, ahí es donde entonces le dicen o confirman que es diabético. Que es cursa con diabético. Sí. Y empezaría más bien un plan, tratamiento, ¿no? Un tratamiento. La glucosa capilar también, cuando sale por arriba de 200, es diagnóstico definitivo. Ya no hay sospecha. Ya no hay sospecha de glucosa. Ya no es necesario ni hacer la curva de tolerancia. Van a tener, como parte de esta, en el marco de este Día Mundial de la Diabetes, y me decía también que estatal, van a tener estas campañas de invitación y de que vayan, que se acerquen a estos módulos que van a estar en diferentes puntos de la ciudad, a las personas para que se hagan esta prueba. Ahorita, regresando de la pausa, nos comenta algunos puntos o cómo van a estar organizándose. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Así, el doctor Tizoc está asombrado porque dice que ya se iba a acabar el programa, pero no podemos dejarlo oír sin que nos diga, pues, esta invitación que creo que valdría la pena y el mensaje de hoy en el programa fue con esa intención de hablar de diabetes en que, a grandes rasgos, por supuesto, es de que no hagamos confianza en esta cuestión de que a mí no me va a dar. Uno nunca sabe. Digo, a veces también la predisposición genética que tenemos, más aún, ¿eh? Si traemos ya historial genético, la abuelita, los tíos, la mamá, digo, pues, con más razón hay que estar revisándonos, ¿no? Claro que sí, con el solo hecho de ser mexicano ya tenemos esa predisposición y si le añadimos sobrepeso, obesidad y familiares de primer grado, pues, bueno, este, el saco que venimos cargando todo mundo se llega a romper. Entonces, hay que estar conscientes de que es un programa real, es un programa de salud pública, de graves complicaciones y que si no hacemos algo a tiempo, esto puede conllevar a muchas complicaciones. Hasta el grado de perder la vida también, ¿no? Miren, por datos de Federación Internacional de Diabetes, tengo aquí para compartirles. La mayoría de las personas con diabetes tienen entre 40 y 59 años de edad y la mitad de las personas con diabetes no están conscientes de su condición, ¿no? Va a haber una campaña intensa a partir de este fin de semana, ¿verdad? De este fin de semana, gracias a la Federación, Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, en plazas comerciales van a instalar módulos de detección. Les invitamos a las personas que se acerquen más y saben que tienen algún factor de riesgo como obesidad o sobrepeso. Es momento de aprovechar. Es momento de aprovechar. Un diagnóstico oportuno nos lleva a un tratamiento oportuno. También durante esta semana en plazas públicas se van a estar instalando módulos de detección por parte de la Secretaría de Salud, el día martes 11 de noviembre se va a realizar un simposio en diabetes para personal médico, buscar complicaciones, insulinización oportuna y el día sábado en la explanada junto con el CODE, en la explanada del Hospicio Cabañas junto con el CODE y la Asociación Mexicana de Diabetes se va a realizar una mega pausa por la salud. El sábado 15, ¿no? El sábado 15 vamos a estar realizando actividad física. Ahí en la explanada del Cabañas. Del Cabañas y vamos a instalar módulos de detección y estar realizando actividad física para... ¿Durante la mañana, doctor? Es en la tarde. En la tarde. En la tarde. Muy bien. De verdad, acérquense. Si ven los módulos en las plazas comerciales, en las plazas públicas esta semana, aprovechen. Aprovechen. ¿Es gratuita la campaña? Sí, es totalmente gratuita. La medicina preventiva es la base de esto. Un diagnóstico oportuno es un tratamiento oportuno. No quiero dejar de lado esta llamada que nos dejó ahí de blanca para el doctor. Dice, hace cuatro años me diagnosticaron diabetes por medio de un examen. Cada 15 días me tomo la presión y mido mi azúcar y varía entre 91 y lo más alto que he tenido en azúcar es 134. He modificado mi alimentación. ¿Cómo puedo saber qué tipo de diabetes tengo? Bueno, generalmente ahorita las cifras están normales de una persona normal, pero si le diagnosticaron diabetes que estuvo arriba de 200, alguna curva de tolerancia puede ser diabetes tipo 2 por la edad y por la cronicidad que esto pudo ver al cocinado. Y sí, es importante que se mantenga en revisión y que siga con sus hábitos que ha cambiado, ¿no? Sí, los hábitos. Bueno, es difícil cambiar los hábitos de la población y al lograrlo nos deja mucha satisfacción y nos sentimos mejor. Pues, doctor Tizoc Béjar Aguirre, coordinador del programa estatal del adulto y el adulto mayor de la Secretaría de Salud Jalisco, le quiero agradecer mucho su visita esta tarde aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y estamos abiertos para el diálogo. Muchas, muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias. Mañana entonces los esperamos a todos los personas que hicieron su cita con su mascota. Vengan aquí a la hora indicada que se les dio. Y mañana también tenemos temas en la revista de Magazine, temas de belleza con Hugo Alejandro, estilista profesional. Mañana los esperamos. Gracias.